Tres razones. Primero, voy a repetir lo que le dije a José Vicente Rangel en una entrevista hace poco. Primero, votar por Chávez para colocar un poderoso seguro a retaguardia, para no volver atrás. Sería espantoso que a Venezuela le aplicara a quienquiera que fuese otro paquetazo neoliberal, pero mira lo que está pasando en Europa, por Dios. Vean España, Italia, Grecia, Portugal. Anoche estaba viendo un rato a Walter Martínez, que no trato de no perderme tu programa, el de Walter, la hojilla un rato, porque es muy tarde, uno tiene que descansar un poco, ¿no? Pero es dramática la situación de Europa, ¿no? Entonces, colocar aquí, hay que votar por Chávez, votar por Chávez para no volver al pasado, porque la propuesta de la burguesía es volver atrás, aunque han tratado de enmascararla, pero ¿cómo se va a enmascarar? Es imposible que se enmascare, y sobre todo, ante un país tan despierto, tan maduro, como el pueblo venezolano, como el país venezolano. En segundo lugar, miremos el tiempo entonces hacia adelante, ¿verdad? O más bien el tiempo de hoy. Primero, evitar volver atrás. Segundo, consolidar los logros que hemos venido obteniendo, perdón, en esta última década prácticamente, en los últimos 14 años, pues, los logros en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, ha habido cambios, pero bastante grandes en esta última década en Venezuela. Consolidarlo. Y luego, en tercer lugar, abrir los portones de un nuevo futuro, de un nuevo ciclo, seis años más, ¿para qué? Para avanzar en nuevos escalones, en esos logros a los que ya me he referido. Un ejemplo nada más, la pobreza. Miremos atrás. Hace 20 años, ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan tanto, ¿verdad? Tú sí, Vanessa también, ¿no? Pero han estudiado. Tú también eres muy joven, pero has estudiado. Uno lo vio, uno lo sufrió, pero ¿por qué creen ustedes que uno fue capaz de dejar la mujer y los hijos chiquitos y arrancar una medianoche por ahí, a una madrugada terrible? ¿Por qué? Bueno, porque el país se nos moría. Venezuela se moría de hambre. Y esto no es una metáfora. 60% de pobreza, 25% de miseria en un país en un dado de petróleo, de petrodoles y de riqueza. Bueno, ese es el pasado. Ahora, en apenas 10 años, yo digo 10 años, Vanessa, porque es que nosotros pasamos, en el 99, recordemos, constituyente. El 2000, la refundación de la República, la re-legitimación de los poderes. 2001, 2002, golpe de Estado, sabotaje, golpe petrolero. ¿Ve? Así que fue en el 2004, casi exactamente, que nosotros comenzamos a imprimirle un rumbo cierto a todos los programas de gobierno en lo social, en lo económico, en lo político. Entonces, la pobreza la hemos reducido en apenas una década, de ese 60% a mucho menos de 30. Esto es una cosa histórica, pero sin precedentes. Yo creo que en este continente, una pobreza de 200 años, reducida a menos de la mitad, en 10 años. Y la miseria, 25%, está en 7%, eso da más de casi un 70% de miseria. Ahora, en los próximos 5 años, eso tenemos que consolidarlo. No podemos volver atrás. Ahora tenemos que abrir un nuevo ciclo para llegar a miseria cero, pobreza cero, en los próximos años. Te lo grafiqué así, tres razones. Sí, presidente. Como vamos a hacer una ronda, cada uno con una pregunta y posibilidad de pregunta, para darle la palabra a Vanessa, solamente le repreguntaría una cosa más, presidente. ¿Qué sectores del país piensa usted que tienen más que perder ante la posibilidad de que se imponga un paquete neoliberal como el que usted ha denunciado? Todo el país, hasta los ricos. Yo por eso decía hace poco, bueno, que los ricos deberían votar por Chávez si se dieran cuenta de la verdad, porque algunos de los que andan es un poco desubicados, ¿no? Los ricos, digo, ¿no? Las clases medias deberían votar por Chávez, porque nosotros somos garantía de estabilidad, garantía de paz, garantía de desarrollo nacional. Un gobierno de la derecha y sobre todo de esta ni siquiera es la derecha, es la extrema derecha. Fíjate cómo ha salido el exgobernador de Falcón, Copellano, de larga trayectoria, Aldo Cermeño, cómo ha salido Germán Escarra, el doctor Escarra, el constitucionalista, señalando, cuidado con esto, cómo salió William Ojeda, cuidado con esto, pidiendo un debate y lo expulsaron. ¿Quién más fue el otro que salió? El exgobernador de Lima, de allá de Anzuategui, también diciendo incluso que un programa de ese tipo pudiera traer aquí una guerra civil y en verdad sería un desastre. Por eso, todo el país perdería, Vanessa, todo el país perdería. Yo le hablo a todo el país, no a un sector o al otro. El domingo no pierdas tu voto, vota por la paz, vota por el futuro, vota por la consolidación y el crecimiento de la Venezuela del siglo XXI. Dentro de ese histórico que usted refiere, presidente, está citando logros, pero también ha reflexionado en estos meses que han sido muy intensos de campaña electoral. Usted decía recientemente que reconoce que su gobierno ha cometido errores, pero que usted está dispuesto a rectificarlos porque nunca le ha quedado mal a los venezolanos. ¿Qué errores puntualmente usted ha podido identificar en los últimos meses? ¿Qué ha podido conocer? ¿Qué ha dicho? Bueno, hay que cambiar el rumbo, hay que adaptar algunas cosas. ¿Cuáles serían los principales errores que usted estaría dispuesto a rectificar? Como usted mismo señalaba recientemente en Barquisimeto, también lo dijo en el estado de Zulia. Sí, de humanos es el errar y también reconocer el error y luego es obligante para un proyecto político y para un liderazgo hacer todo lo posible por rectificar los errores. Vizquel se retiró, creo que es uno de los mejores shortstop de la historia de la Grandes Ligas. ¿Cuántos errores cometió? Ahora ganó la triple corona, ¿viste? Miguelito Cabrera, estaba recordando cuando hablaba de los errores, errores. Ahora, a lo largo de estos años, pues sin duda que ha habido errores en distintos niveles, de distintas magnitudes. Ahora, lo importante es, porque si puntualizamos uno y otro y otro, bueno, la lista es larga. Uno de ellos, mira, y yo te voy a adelantar algo. Para mí el gobierno nuevo de Chávez comenzará el lunes 8. Y una de las cosas que yo he estado pensando, como tú dices, y revisando cosas, yo quiero convertir el ministerio de la Secretaría en otra cosa. Un ministerio como de gobierno. No sé todavía qué nombre le voy a dar, Vanessa. Pero un ministerio con un equipo, sobre todo de gente muy joven, la juventud venezolana tiene que cada día ir asumiendo aún más la rienda de la Venezuela nueva. Y hay mucha gente capacitada. Mucha gente que se ha graduado en la misión Sucre, en la Bolivariana, en la UCB, y andan por ahí haciendo otras cosas, ¿no? Pero este ministerio, yo creo que debería ser el ministerio del seguimiento. Como en el ejército, que hay una inspectoría. En el ejército de todo, Vanessa. Mira, decisión que tome el presidente, que si Chávez... Que a veces ha pasado. Que yo aprobé una vez, una vez me enteré, después de mucho tiempo. Aprobó Chávez unos recursos para un plan. ¿Ves? Y entonces yo le coloco ahí. Fuente, vamos a llamar, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Nacional. Después, a los cuatro o cinco meses, me enteré que el proyecto nunca le llegaron los recursos. Y entonces pregunto y busco. No, porque resulta que en el Fondo de Desarrollo, la directiva del Fondo hizo un reglamento interno y ellos decidieron que, consideraron que esa decisión no era acertada. ¿Te das cuenta? Eso pudiera ser correcto, porque yo pudiera equivocarme. Ah, pero tiene que venir de inmediato la respuesta, presidente. Usted se equivocó, ¿no? Ahora le recomendamos que no lo saquemos de ahí, esos 20 millones, sino a lo mejor del Fondo de Rectificaciones o de otro fondo. Seguimiento, Vanessa. Esa es una de las fallas más graves.